La Chicago Bullets, tamo duro Nosotros no andamos en apuro Pa' relajarme yo me fumo un puro Y si te hago un stay back yo te fracturo Siempre en el equipo titular, eh Yo no me voy a dejar ganar, eh Bro, a mí me tienen que matar Y el trofeo yo no se los pienso dar, eh Siempre en el equipo titular, eh Yo no me voy a dejar ganar, eh Bro, a mí me tienen que matar Y el trofeo yo no se los pienso dar, eh Puntin' at workin', walkin' the build on my team on the wall Look at them lurkin' up, they hatin', prayin' on me, they hopin' I fall, uh Ain't no wishin' on the side, only grind out Takin' pictures of my life, it's a movin' now Touchin' the honey Countin' the back as I'm on, yeah, that play you runnin' Get you down when I'm on, come on, slide, they watchin' Feelin' like a larger one, ain't no way it's still enough Back to back, we stayin' now La ruleta, para ver el tiempo que me queda Por eso respeto a la que me respeta Y al que no respeta nega la gropeta Está en su maniga y no reta, reta, ay Siempre en el equipo titular, eh Yo no me voy a dejar ganar, eh Bro, a mí me tiene que matar Y a tu feo yo no se lo pienso dar, eh Siempre en el equipo titular, eh Yo no me voy a dejar ganar, eh Bro, a mí me tiene que matar Y a tu feo yo no se lo pienso dar, eh Yo le voy a dar el gusto de verme a mí perder Sus mujeres no ven jugar y se mojan de placer En la cancha ustedes saben que yo tengo el poder Y como Jordan en la cara se la voy a meter Pero dime que no, ah Que no soy el mejor, ah Y te va a ir peor, ah En mi zona de confort Como ocurre en el clutch Yo los saco a pasear En la línea de tres Yo los voy a matar De lejito los mato y no los veo En mi país esto sería haciendo malandreo Y al que no le guste yo le saco el dedo Porque al negro no le vienen a hacer el feo Siempre en el equipo titular, eh Yo no me voy a dejar ganar, eh Bro, a mí me tienen que matar Y el trofeo yo no se lo pienso dar, eh Siempre en el equipo titular, eh Yo no me voy a dejar ganar, eh Bro, a mí me tienen que matar Y el trofeo yo no se lo pienso dar, eh No, 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 no Gracias por ver el video.